Eugenio, por fin se lleva a cabo la nueva Junta Directiva de la Asociación Cívica del Palmar Norte luego de tres intentos. Bueno, sí, buenas tardes. Para nosotros fue muy agradable después de tres intentos poder conformar la Junta Directiva de la Asociación Cívica del Palmar Norte. Por cuanto, pues hemos venido acarreando algunos problemas a nivel de Junta. Para nadie es un secreto que esta Junta venció el 16 de diciembre del año pasado. Y que a raíz de que no se había podido volver a conformar la Junta, se han venido dando algunos casitos, algunos detalles ahí, como es el asunto de las liquidaciones de los proyectos y de retomar nuevos proyectos que están pendientes y del acomodo de la banda en sí. Que eso, pues, para nadie es un secreto que no puede estar al garete, que tiene que tener un ente responsable, coordinador, que administre ese proyecto, porque es un gran proyecto. Entonces, para nosotros, digo nosotros, porque yo he estado en la lucha ahí de ver cómo hacíamos para acomodar nuevamente la asociación. Y después de tres intentos, como te dije, pues gracias a Dios ya se logró conformar. ¿Quiénes son los integrantes de la nueva Junta? La nueva Junta quedó conformada de la siguiente manera. Mi persona es el nuevo presidente de la asociación cívica. La señora Marta Quirós es la vicepresidente. El señor Dennis Arroyo va a fungir como secretario. La señora Aura Forrester va a ser la tesorera. Y los señores Sidney Brown, la señora Daisy, no recuerdo el apellido ahorita, la señora Lucrecia, van a ser los vocales. Y Gabriela Herrera quedó como fiscal. Carlos, se han venido presentando algunos problemas ahí en la Junta que había anteriormente. Se hablaba o se rumora o se escucha en la calle la situación de lo que es el director, don Pineda, y de algunos instrumentos por ahí también de que no han llegado todavía a la asociación. ¿Qué piensan hacer ustedes ahora como nueva directiva? Bueno, como lo dijo el señor don Dennis Arroyo, en el informe de tesorería y secretariado y presidencial de la antigua Junta, hay algunos casos ahí que hay que analizar. Son casos que nosotros como nueva Junta tenemos que retomar, en el sentido de que sí parece que faltan unos bombos para poder, principalmente para poder cerrar el proyecto de Juve Sur, que para nosotros es de suma importancia, porque para nadie es un secreto que si vos le concluís bien un proyecto a Juve Sur, Juve Sur te deja las puertas abiertas para optar por nuevos proyectos. Pero si vos terminas mal, o sea, le estás poniendo un candado a un gran recurso. Entonces nosotros estamos atrás de eso. Ahora como nueva Junta quedaron algunos compañeros que sí eran de la Junta anterior y que ellos conocen muy bien los casos. Y entonces los nuevos, los que venimos llegando, vamos a empaparnos de la situación y en mi caso yo como nuevo representante de la Junta, como nuevo representante de la asociación, como presidente, de retomar el caso y analizarlo y verlo cómo está. Según el informe de Don Denis, sí, faltan esos bombos. Hay un déficit económico. Por ahí se habló de un asunto pendiente que tiene la asociación anterior también con el profesor Gerardo Pineda, de unos saldos que también tenemos que analizarlos, ver la documentación y todo lo demás. Y posterior a eso, pues entonces ya tomar la decisión de cómo se va a hacer, cómo se van a trabajar esos puntos y buscarles un final, un feliz acuerdo para ver si podemos concluir los proyectos. Esta banda es una de las bandas más reconocidas ahorita a nivel nacional. ¿Tienen ustedes alguna invitación muy pronto que quieran hacer o que le hayan llegado? ¿Ya no solicitó? Nosotros como Junta todavía no. Posiblemente, bueno, tenemos que empezar otra vez a empezar a darle a conocer a la gente que ya está en la Junta conformada, quiénes son y todo lo demás. Y igual hacia afuera, lo que no tenemos todavía, este, ninguno. Sé que al profesor le llegó una invitación para el 10 de marzo, creo. Pero nosotros como Junta todavía la desconocemos. Yo lo que tengo hoy, que me llamaron, por cierto, es una invitación para participar en una actividad que están programando en Caracol Norte. Ellos lo definen, no sé si es solo ellos o es a nivel nacional, pero está definido como el Día Mundial del Agua. Y entonces nos están pidiendo ahí que colaboremos, pero es un asunto que tenemos que sentarnos ya a verlo como Junta porque no sabemos, como te digo, cómo están los recursos, cómo está toda la situación. Y entonces, antes de dar cualquier respuesta, primero tenemos que analizar muy bien la situación. ¿Un mensaje a los padres de familia y a toda la comunidad del Cantón de Osa, ahora como nueva Junta Administrativa de la Nación Cívica? Bueno, a los padres de familia pedirles que, por favor, se preocupen un poco más por sus hijos. En realidad, la banda ha sido una institución creada con el fin de velar por el bienestar de la juventud. Por velar que todos esos muchachos que no tienen nada que hacer en su tiempo libre, tuvieran algo donde entretenerse, donde pudieran olvidarse de las cosas malas y dedicarse a hacer cosas buenas. Pero también necesitamos el apoyo de los padres. O sea, no queremos ser una excusa para deshacerse de los hijos por cierto lapso de tiempo. Queremos ser un apoyo hacia los padres para llevar a sus hijos por el buen camino. Pero necesitamos que los padres también los apoyen. Nosotros no hacemos nada con que nos manden los muchachos. Si el padre lo que hace es relajarse en la casa, tranquilo, durante el lapso, que el muchacho no está, pero no me preocupa qué anda haciendo. Es importante que el padre también siga activamente a su hijo, que sepa en qué anda, dónde anda, con quién anda, qué anda haciendo. Y que nos consulte, que nos pregunte, que se arrime, que se comunique. Inclusive necesitamos la colaboración de los padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia somos los que veramos con nuestros hijos. Yo no puedo pedirle a un muchacho una colaboración, digámoslo, en efectivo. Porque sabemos que ellos no tienen el recurso. Quien tiene el recurso es el padre de familia. ¿Hace falta también entonces que los padres se arrimen a la relación y incluso que se apliquen también? Correcto. Nosotros dentro de lo que estamos planeando, estamos planeando una invitación, hablemoslo así, masiva, con los padres de familia, para invitarlos a que formen parte de la asociación. Que sean asociados. Que dentro de dos años, que se necesita volver a elegir una junta directiva, no pasen lo que nos pasó a nosotros. Tres intentos tratando de hacerla y hasta en el tercero fue la vencida. Y casi que rogaba para que la gente se arrimara. Entonces necesitamos, por eso te digo, necesitamos la colaboración de los padres de familia. O sea, que se arrimen un poco más a sus hijos. Que les pregunten un poco más. Que conozcan un poco más la banda. Que la banda no sea para ellos nada más oír sonar los instrumentos y ir al parque a verlos y dar la vuelta e irme para la casa. Nosotros necesitamos la colaboración, no solo de los padres de familia, de toda la comunidad. Igual, como preguntaste, le digo, no solo a los padres, sino a todo el cantón de Osa. Porque para mí, la banda comunal de Palmar Norte no es solo de Palmar Norte. Banda comunal de Palmar Norte es solo un nombre. Y es un nombre de fantasía, igual como la asociación se llama Asociación Cívica Palmar Norte. Son nombres de fantasía. Pero en realidad la banda es de Osa. Y como seños que somos todos, necesitamos el apoyo de todos. Comercio, municipalidad, padres de familia, entidades privadas, públicas. O sea, si queremos que esta banda continúe. Si queremos ver a nuestros hijos tocando un instrumento. Ver a nuestros hijos como la gente los aplaude en otros lugares. Ver el nombre del cantón de Osa, reflejado en muchos lugares. Necesitamos el apoyo de todos para que esta banda cada día sea más grande. Vale, le dejamos también las puertas abiertas en este medio para que ustedes estén informando de toda la situación que vaya pasando de aquí en adelante en la banda comunal de Palmar Norte. Muchas gracias. Para nosotros va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque una de las metas de esta nueva junta es la comunicación bilateral, abierta, con la comunidad, con las fuerzas vivas, con las entidades públicas, privadas, con padres de familia, con toda la comunidad en general. Entonces, una de las mejores formas de comunicarnos, de que el pueblo sepa qué hacemos, dónde andamos, qué andamos haciendo, qué necesitamos, va a ser este medio.